¡Suscríbete al canal! 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 junta, ¿tú sabes? ¿Por qué el nombre de Platino? Platino es mi personaje, que es el único mono rockstar. Ya, ya, ya. El monito ese. El monito del logo, del logo, la vaina. Por eso yo siempre pongo el monito y pongo la guitarra. No, yo pensé que el monito como que era así, que se parecía a ti. No, sí, yo lo pongo tú sabes, ese flow, el monito y la guitarra, el único mono rockstar. Y Platino es por la trenza. Tú sabes, yo me hago la trenza blanca con negro y siempre me preguntan es como Platino que tú tienes, yo mierda por eso. Era heavy, le puse así al muñeco Platino y así se va a llamar el álbum Platino. Tú acabas de ver en algo muy importante, en como a veces los artistas dejan que su propia audiencia dicte cierta cosa en su contenido, ¿no es verdad? Porque fíjate, algo simple como nombrarle Platino es porque oye, Platino es lo que tú tienes en los moños, ¿no es verdad? Y entonces yo creo que eso es muy importante, que a veces no hay que forzar la vuelta, no hay que buscarse un nombre creativo y la vaina. Si la gente te lo que está diciendo, eso es lo que ustedes quieren, vamos a darle, que eso es lo gay. Eso sale, eso sale. Casi siempre yo siempre le pongo atención a lo que las personas me dicen. Cualquier cosita, de ahí yo le saco hasta nombre a canciones. Heavy, heavy, heavy. Estaba viendo yo una entrevista con nuestro hermano del alma Fullson Clay. El maestro Fullson. Y con los tigres, bueno, los jerseys, ¿cómo se llama? Andy... Andy Ocean. Andy Ocean, no lo conozco muy bien a él, en verdad. Todos tienen que pasearlo por aquí. Andy Ocean, y estaban ahí hablando ustedes de los DM. Muchachos, el Fullson estaba poniendo a los tigres calientes en la casa. Estaban sudando los muchachos. Manuela más lo miraba así. ¿Cómo está la temperatura en los DMs de aquel lado? Mira, muchachos, los DMs están, tú sabes. Los DMs se calientan y de todo, cuando uno sube contenido, las chorizas, se ponen rápido. Pero como le dije a Andy Fullson, uno casi siempre lo mantiene, tú sabes, profesional. Hay una que otra, tú sabes, plan, plan, plan. ¿Para el de picoteo? Sí, uno hace uno que otro picoteo en el DM, pero no di que a Tony, en verdad. Tú estabas, no hace mucho, en Flow Lounge. Flow Lounge. Sí, estaba ahí con Gillo y con, ¿cómo se llama el flaco? Jenny, Jenny, Jenny La Voz. Jenny La Voz. Estaban ahí, ustedes rompieron ahí. ¿Cómo te llegó ese Flow ahí? ¿Cómo te contactaron? ¿Fue tú de tirar o el tipo te tiró a ti? Flow Lounge, esa diligencia la tenía adelantada Jenny, Jenny La Voz. Y fue Jenny que me tiró, pero uno de los promotores de ahí que se llama Javivi, él fue que le hizo el acercamiento a Jenny. Dijo, yo quiero traer a Taiko para acá, lo quiero traer contigo, pero no tengo como el contacto de llegar de ahí. No, no, tranquilo, yo le tiro, boom, y Jenny me tiró. Ya no, dale, vamos a caer para allá. Tú sabes, yo siempre hago presentaciones en diferentes discotecas, club, en todos los lados, tú sabes, porque eso yo lo uso como un método para mi propia promoción y conozco a las personas y sigo conquistando cada punto y cada esquina de New Jersey completo, no nada más de que Brissiri, tú entiendes? Y por eso seguimos dándole, rompimos ahí un Flow Lounge, gracias a la gente mía de Norberga, un Flow Lounge. Vamos a entrar aquí rápido con una preguntita. No hay shaggla, tú que me shaggla, es un favorito. Ay, mi madre, lo shaggla. Sí. Rápido, de lado. Te voy a dar dos opciones. Dos. ¿Verdad? Si elige una, no bebemos. Si elige la otra, obviamente no bebemos. Si dice no sé o lo dos, bebemos. ¿Ready? Yo te lo voy a explicar, yo te lo voy a explicar. Así de simple, mira. Te va a decir A o B. Te va a decir A o B, ¿no es verdad? Sí. Entonces, en esta situación, tú vas a decir, bueno, yo quiero A, estamos bien. Quiero B, estamos bien. El problema sucede cuando tú dices no sé o ninguno o lo dos. No es verdad. Tú tienes que decidirte o bebemos, en otra palabra. Así de simple. Así de simple. ¿Verdad? Voy a comenzar por aquí. Voy a comenzar sencillo. Todos los tigres son amigos tuyos. ¿Quién es más duro? ¿La luminaria? ¿O Manuel Ollez? Uy. 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 Ay, chichi. Viene bomba. Estoy caliente. Esto es un palo de uno. Déjame ir por el paleta. Vamos, vamos. ¿Qué te digo? Podemos beber. Podemos beber. Si tú no tienes, ¿cómo dices? Si tú no tienes los testículos bien apretados. No, los dos tienen su flow. Ok, vamos a beber. Vamos a beber. Vamos a beber entonces. Vamos a beber entonces. Agarre ahí. Agarre ahí, amigo. Agarre ahí, amigo. Agarre ahí, amigo. Placata. Placata. Si es por mí no bebemos. Ay, mi madre. Si es por mí no bebemos. Así no. No, pero a la real los dos tienen su flow en su diferente tú entiendes, Aria. No te puedo decir que fue la no maduro que fulano. Ahora, pregunta como un follow-up question aquí con esta. ¿Tú crees que a veces y no estoy diciendo que fue por la situación que acaba de suceder pero tú crees que muchas artistas a veces del área tienen un poco de timidez. No, timidez. Se quieren reservar. De manejo, de manejo. Se quieren se quieren más no, no, reservar porque eso no es manejo. Eso tú querés reservarse. Si te quieren reservar porque la respuesta que puede ser que tú des ofenda a la otra persona. No, 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 en verdad no porque para nadie es un secreto que un ejemplo rapeando Manuelo es más duro que J. Luminary pero hay unos flow que J. Luminary le da más duro que Manuelo. ¿Tú entiendes? Por eso te digo que en cada área tú sabes tienen su flow pero eso no es nada yo no le paro porque tú sabes mi opinión es mi opinión y no la cambio. yo te digo lo que es lo que es tú sabes así para nadie es un secreto en otras palabras me ha dicho Manuelo ok, ya está bien no, no porque yo dije que era Maduro yo no dije que era Maduro rapeando es lo que te digo ok, está bien si tú me habías dicho rapeando yo te digo tú me entiendes lo que es pero es así afuera de la música que tú haces ¿qué música te escucha? ¿qué es la que te prende? no, salsa, salsa ok, ok estamos aquí uy papá uy espérate yo vi tu video ahorita yo escucho más salsa que el a mí yo vi tu video ahorita y yo dije si le pregunto al mío porque él es de la capital yo le pregunto al mío que qué música él escucha other than what he makes me va a decir salsa digo yo me dijo que salsa uy dame tu top 5 salsero salsero por favor ayúdame top 5 yo te lo voy a dar pero no te puedo poner lo de que no, no está bien está bien está bien está el top 5 déjame ver uy uy vamos a comenzar con Gillo y yo Sarante Gillo Sarante ok yo duro ok vamos a ver top 5 Rubén Blades sí que hay una canción de él no me acuerdo el nombre exactamente pero la tengo hoy en el playlist en repeat Rubén Blades duro quién más Frankie Ruiz también uy 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 ponme un poquito de fuego en los comentarios para Franco y Ruiz un poquito de fuego es que Franco y Ruiz tú me entiendes tiene el apellido mío dime qué tú crees qué tú esperas somos la gente demasiada bella demasiado talento tú no lo coges me faltan dos me faltan dos es que el nombre se me olvida mucho pero qué madre los muchachos que la pones let me stop stop contra el hermano es Maelo Ruiz también porque son dos son dos son dos no es uno son dos tú no lo coges Frankie Ruiz Manolo Ruiz Jorge Ruiz Maelo Ruiz y después Jorge Ruiz come on porque no quiero porque tú sabes que tú dejándole tiempo a los muchachos para que y hay otro pero yo no me acuerdo el nombre yo lo que sé que él canta una salsa que dice ser amante querer y no poder vivir el sol yo creo que Paquito Guzmán uy ese es muy duro ese la para de para ese me to ese me to de por nosotros ser amante es que se para ese ya 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 eso fue en tus cinco yo te he puesto eso fue en tus cinco ¿quién faltó Damian? no 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 él está ready con sus salseros está heavy sus salseros están al cien vamos vamos a volver aquí tú no vas a decir tus cinco yo no voy a decir mis cinco no él va a decir tus cinco estamos hablando de ellos pero no tú me vas a decir que él se va a morir de aquí sin decir él y Santiago para la para di tus cinco tú di tus rojas y Colorado también yo arroyo ajá tú eres loco sigue más el gran combo tú eres loco Celia Cruz ajá no a mí por la historia el respeto y la vaina pero el flow de la salsa que a mí me gustan no no pero ese es el flow que a mí me gustan las salsas que son como romano Tito Nieve y Tito Verano también vamos a ver está loco fabricando fantasía tú sabes la canción que es lluvia lluvia está bien diablo todo lo que me quilla si yo tuviera el vaina y te me gustan como la lluvia lluvia mamá el vocabulario para el canal el vocabulario del diablo fuck this nigga voy me dijiste los top five salseros ahora necesito porque tú eres un playlist sí necesito las top five salsa songs la que tú dices esas son las que me oh esa misma ser amante ser amante potente ni tú ni ella que yo creo que la canta el mío para que te coman la rueda no sé si tú supieras que la rueda no está en mi top five así yo tengo una aquí la tengo clavada la tengo clavada con cubano se puede andar y ahora hay una de Rubén Blas pero no me acuerdo el nombre en verdad cómo va cómo va está un estorfista no yo lo que le escucho tú sabes vos no está escuchando no sé si el nombre te va a doler el Divine la podemos poner de de los Ruiz y de Gillo La Primavera ese dura y me falta una una sola esa misma la rueda vamos a poner la rueda tú con él la rueda yo no me acuerdo de que lo nombre por eso es to fight ay hombre chubia porque yo lo cambio cada vez que tiempo un ejemplo ahora ahora mismo este mes mi to one salsero es Paquito Bumán quizá el otro mes otro yo lo cambio por mujeres como tú ay hombre como yo la que dice no perdón tranquilo date más vamos a darle la salsa al tiempo que se merece a mí no me recuerdo el nombre de esta canción pero es que habla que cuando la gente se va cuando la gente se muere chacho como que se llama esa canción no 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 sí sí fuck 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 is the word fuck is definitely the word ya tú sabías esa juzga que es lo que dice toma porque yo le iba a dar ahora mismo oh pero ey ey boing señora de madrugada que buen empleo se lo coge está bien señora de madrugada dale voy 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 nadie se esterno en la vida chaplo que maldito hijo te lo coge chacho en tu tiempo que tú tienes en la música ¿puedo seguir salsa? no tienes tu tiempo en música ¿cuántos años tienes tú dándole candente? desde que yo escribí mi primera canción fue en el 2015 pero profesional le estoy dando desde el 2017 no puedo volver a la salsa espérate espérate lo adolescente papá ok I get it I get it we know let me let me just go here dame una anécdota sin decirme nombre que estoy robando estoy atracando segmentos bonito flow sin decirme el nombre de quien estaba ahí dame una anécdota puede ser funny fucked up or funny and fucked up así un momento como lo dicen ellos voy a robar dime una anécdota con los tigres o alguien en el baile o con una chori o lo que sea no me puedes decir nombre no puedes decir los nombres nadie es el punto de la música de ahí en el entorno tuyo lo nuevo puede ser funny fucked up lo que sea oh yo te paso una anécdota que me pasó en santo domingo ahora cuando fui para hacer media tour que íbamos para santiago plan subiendo para santiago yo creo que yo la hice esa anécdota aquí la otra vez si no me equivoco yo creo que yo la hice que me piché y de todo yo no me recuerdo pero sigue pues bien plan estamos en el par en la capital hicimos una una televisión y después le tiran al publicita mío que si podíamos subir para santiago ese mismo día plan me dice tú estás ready y yo no porque lo que esto fue lo que venimos y le damos para allá para santiago vamos subiendo el loco comienza como una goma comienza tú sabes como a tambalear a tambalear nos relaje nos pichamos ya tu sabes pichado subiendo para santiago yo tenía mucho también que no bajaba para el patio ni nada llamamos motorista lo hacemos para una gomera le cambian la goma al loco nos vamos de nuevo seguimos rodando pero el lobo fue que el tipo no vendió una goma podría como así podría que estaba tú sabes la goma muy lindita ya estaba heavy pero estaba podría cuando vamos fuimos a santiago tú sabes troteado y de todo me dio un do en la cara hicimos el programa de allá ese mismo día íbamos a bajar para la capital también cuando venimos bajando compadre como a las 11 tú supiste el diablo pichado de nuevo bobo yo creo que es el día que yo cogido más lucha a las 11 a las 11 de la noche nosotros llegamos como a las 2 a la casa nosotros seguimos pichados plan 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 y ya porque después se iba a joder el aro tú entiendes porque los aros eran de los aros grandotes y la goma de la goma tú sabes no sé si ustedes lo han visto nos pichamos llamamos al 911 hay un servicio que yo creo que fue leonelo danilo que lo hizo frenar una camioneta nos ayudaron a movernos más para adelante llegamos a una bomba esa bomba estaba cerrada fuimos como a 4 bombas estaban todas cerradas lo que hicimos fue que llegamos hasta Herrera el que sabe sabe llegamos de Villa Altagracia pichado hasta Herrera ya tú sabes siempre pichado para allá nos parqueamos en Herrera en el 9 y de ahí dejamos el carro parqueado con los policías y le dimos para para Villa María para una gomera que tenía un tipo clandestino tenía tú sabes una vaina clandestina y ahí capiamos la goma y después fuimos la pusimos y nos movimos pero ese día cogimos pilas de trote eso fue uno de los trotes uno de los días que yo cogí más trote aunque aquí siempre cojo pilas de trote en invierno haciendo video afuera aquí pero frío aquí mental mental compadre pero el último frío que yo cogí fue con uno de los embocos y sale de todo yo me enfermé y de todo casi siempre yo me enfermo en esos videos él anda aquí en polochecito es que tú quieres andar en polochecito y vainita yo andaba una suerita entonces yo me puse un personaje de una vaina y un moño que me puse una vaina rara y una vaina de un doctor yo estaba ruling pero estaba frío hasta los muchachos se ven bailando y yo del frío ese día yo me enfermé y de todo manito en verdad no uno coge pilas de trote pero son bacanos porque ya después eso se te queda como tú lo cuentas y de todo y es heavy uno se ríe vamos para atrás danos una una como dice perspectiva eso mismo un punto de vita un punto de vita que suena una palabra más linda que la otra un punto de vita en lo que tú estás viendo ahora mismo con la situación de esto del movimiento del área ¿verdad? pero de cuáles los dos sí del movimiento del área un punto de de New Jersey completo de como tú quieras referirte porque hay tigres que le dicen en el norte hay tigres que le dicen en New Jersey hay tigres que le dicen en New Jersey como vaina está el del norte está el de Jersey y está el de el de el de el de el de ok yo creo que tú me des Bree City New Jersey y el norte en esa orden en esa orden yo creo que tú me des tu punto de vista porque porque te voy a decir porque traigo la pregunta porque yo no quiero yo no quiero ser el tigre que lo dice ¿no verdad? pero yo me recuerdo muy bien diciendo que esto iba a ser mucho bulto mucho bulto mucho bulto y después no había nada mucho empujo y poco chocolate exacto entonces yo quiero en vez de yo tener mi mi punto de vista en lo que es porque ya lo he publicado y ya me han ya me han quemado por eso esa esa luta roja ahí de ese lado en la cámara ok esto es en vivo y esto nosotros aquí hacemos la cámara arreglamos audio arreglamos buca esto es en vivo con eso dicho yo creo que como de tu punto de vista en lo que sucede en el área de de Brick City el área de New Jersey y a lo que la gente se refiere al norte este para nadie es un secreto que en el área de Brick City al 70% de los altistas lo mató a la choche y lo mató a la choche tú sabes no sé si se enfocaban se clavan el 30% siguieron tú me entiendes haciendo música preparando más proyectos tú entiendes pasa acá en New Jersey hay más altistas tú sabes siguen muchos también lo mató a la choche otros siguen tirando música haciendo diligencia con un bici que está pasando domingo diligenciando y de esto muchos de los muchachos siguen haciendo dembow y el norte el norte y Estados Unidos completo está ready tú entiendes porque se está trabajando muchos muchos chamaquitos y muchos altistas están trabajando tirando música haciendo presentación y de esto tú iba bien tú iba bien tú iba bien tú iba bien he's talking about in general ya yo te estoy hablando ahí del norte te hable de Brick City he's talking about everybody y el norte es working claro ¿están? 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 sí, bro el norte está listo ¿están? ¿están? Nelly just dropped an album I mean but it's the same niggas it doesn't matter alright cool niggas out there like these no, no you can't say you can't say like that because these niggas are working like he said a mí siempre me acaban cuando yo hablo no sé por qué no pero la luz que lo que te empare no, checa no, checa lo que sucede checa lo que sucede porque entonces lo que yo entiendo lo que ustedes están diciendo de verdad hay ciertos tigres en el área que están trabajando pero esos tigres nunca han parado de trabajar esos tigres cuando salió la palabra el norte antes que salió la palabra el norte estaban trabajando ya estaban trabajando tú me entiendes facts facts entonces lo mío es lo que estaban haciendo mucha bulla los bolteros no, que los bolteros los maten la chocha a los bocú entonces eso es lo mío eso es lo mío porque esos son esos son los que dicen el norte el norte el norte el norte a los bocú los maten la chocha no tienen esa contancia lo que él está tratando de decir como él te dijo no es que el 30% está trabajando pero sabemos quién está trabajando para allá que yo sepa un solo grupo por eso mismo sabemos quién está trabajando para allá que nosotros conozcamos en Jersey City y está Manuelo no conozco a nadie de allá no conozco a nadie está trabajando en New Jersey se está trabajando claro en New Jersey sí en New Jersey sí ahí tigre BCD Camden Camden también representa a New Jersey está trabajando y él está pasando a la dirigencia que él tiene que hacer ¿verdad? cuando él viene al norte él está hablando New Jersey Boston Connecticut New York Philly y ahí tigre trabajando para allá we don't know them pero están trabajando ok cuando él dice el New Jersey están metiendo manos no están metiendo manos que están pegados he didn't say that no he said that they work estamos trabajando estamos trabajando tú sabes parece que están trabajando menos que pero va a seguir va a seguir en Puerto Rico en Puerto Rico hay 500 tigres que están pegados casi todos yo tengo que controlar es que no que si están trabajando el mismo como que está bajito y el que entendió se la llevó estamos trabajando si están trabajando el mismo está bajito aunque no están promocionando no es que no no están promocionando es que no es que esto es lo mío hay una diferencia porque checa lo que sucede checa lo que sucede yo puedo ser tan ignorante que pues si yo voy a comprar un beat por 25 pesos le voy a tirar yo también ahí tú sabes las habilidades líricas que yo tengo ninguna exacto no verdad y yo le pongo una letra a un beat y yo pues si yo estoy trabajando para el norte pero en realidad no porque tú sabes que cada cada quien tiene su nivel pero 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 sí pero checa lo que te estoy diciendo checa lo que estoy diciendo hay una diferencia en yo hacer algo para decir que estoy trabajando y yo hacer algo y le estoy dedicando el tiempo correcto a lo que estoy haciendo that's exactly what he said eso es lo que yo estoy diciendo que tú lo vayas he said el 70% no están haciendo nada pero ellos dicen tú no haces nada y está di que haciendo tú me entiendes bien no si tú estás di que haciendo tú estás todo me entiendes si tú estás di que haciendo tú estás todo porque quizás tú eres un promotor pero tú adelante de los promotores psicópatas tú no corres hey wey más respeto hey 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 tú estás bien tú estás bien wey dentro de lo que cabe dentro de los psicópatas vainas nex los tigres que llenan tú sabes los tigres vainas nex tú sabes déjame darle yo todo lo que era un chamaquito de rico te quita tú eres tú eres un vainita tú eres un vainita tú eres un vainita tú eres un vainita pásate aquí y alante de esos tigres ¿verdad? sí él sabe brontecito y el jatecito de trepiso sí de que vaina wey pónganlo por ahí pero tú sabes tiempo 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 jatecito de trepiso el sábado 29 de abril saliendo de Jersey City a las 9 y media los boletos son a 50 pesos y atención arriba de eso atención arriba de eso recuerda que tengo el Bronx todos los domingos vamos a Juana Plainfield el Bronx número uno en New Jersey y arriba de eso no se olviden que el martes estamos todos y estamos en un hornito pero pongo a teico a cantar no no él me puso a cantar ya con esa ya con esa deligencia que él me hizo ya ya está ya está ya está ya está pero sí bro es así atención al norte vesele la mano eso que lo defendieron muy defendido yo lo que estoy diciendo 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 es yo lo que estoy diciendo when it comes to promoters in New Jersey local promoting tú eres duro cuando viene local artist Taiko, Manuelo son duro ok but when you compare them to dos y esa gente because of the platform that they have no son nadie no son nadie no es lo mismo that's what we're trying to say but they're striving to get to that point so if they stop working con eso dicho retiro lo dicho porque lo acaban de defender de una manera que yo entendí retiro lo dicho no es defender que te la aprendí se la aprendí claro porque te estamos llevando suave tú sabes me entiendes poniéndotela bacano pero es así tú tampoco puedes la impresionar a los muchachos no pero los que están achuchados de grana claro los que están achuchados si su boya es de 100 pesos y usted hace lo que usted puede hacer con 100 pesos no es eso no es eso chequea lo que sucede y esto va con los promotores también porque yo conozco promotores que son mejores promotores que yo pero no tienen los paris como yo ajá y no tienen tampoco la proyección no tienen el nombre como yo tú me estás entendiendo so yo entiendo eso pero yo como promotor digo coño este chamaquito organizó ese evento de la manera correcta correcta duro no se te dio no se te dio pero el evento estaba organizado de la manera correcta pero el trabajo se hizo se vio no es la entonces cuando se viene a la música es lo que yo estoy diciendo porque hay promotores que son durísimos y tienen los paris más conis que el diablo pero cuando te ponen te ponen los mismos doj la misma música y el de un poco la noche entera y ya cuántos promotores tú conoces que ponen su paris que tú dices esos paris están bien hechos y que no se da y no se da y no se da I could name a three or few I'm gonna say 30% right no I mean you can't say 30% it's with too many promotores nigga promotores que vale la pena no 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 but that's what he's trying to say like what you're looking at is the whole thing what I'm looking at and promoting is the whole thing too there's you there's a couple of other niggas that we know that son heavy yes okay después hay dos o tres promotores que tú le ves en un flyer y quién es este quién es este y este entonces tú ves a Tyco que tú lo estás viendo hace mucho dándole dándole luminari dándole los tigres los hot boys dándole esos tigres están subiendo a la gente al pasito pero lo están moviendo poco a poco eso es así I get that so you can't say that they're not doing anything I'm not saying that they are not but you're talking in general that's why when we say New Jersey is working New Jersey is working because it's that I can't accept that statement es que tú no me puedes decir a mí que Tyco Hot Mafia y J Luminati son los tigres que están representando a New Jersey as a whole porque es Tyco the hot boy mafia déjame decirte déjame ayudarlo Tyco hot boy mafia el BC Andy Andy Ocean I know Andy Ocean porque yo le hacía promociones Jason Flow Jason Flow ok verdad la guapera aunque es un trozo de tigres que no le gusta lo demás de la guapera pero la guapera now ok sigue emocionando verdad la guapera quien más yo dije Manuelo ya no no Manuelo ya van 7 ahí de los tigres que nosotros conocemos ok entonces de esos 7 de esos 7 de esos 7 ¿cuántos de ellos han soltado algo en los últimos yo te voy a decir en los últimos Manuelo suelto bonito este suelto HD Luminati está por soltar lo oí los otros días por soltar no no entran por soltar está bien no ha soltado ¿te viste? ¿quién más soltó? en los últimos dos meses en los últimos dos meses Andy yo creo Andy y Bici de los 7 yo te dije 4 ya han soltado ok quizá yo estoy desconectado eso es que tú estás súper desconectado traeme 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 la vaina para yo hay que conectarlo hay que conectarlo por eso es lo que te digo tú entiendes todo es un proceso ah no listen to me this is my thing right so like todo un proceso y quizá quizá es yo estoy proyectando la energía que a mí me gustaría tener me gustaría ver en los altitos no verdad quizá es eso yo creo que así mismo yo te estoy proyectando la energía que a mí me gustaría ver entre todos los promotores pero yo te digo yo te pongo sincero la energía de los promotores es cuarto esa es la energía y la energía de la proyección de los artistas es cuarto no puede ser así no puede ser pro música durísima pero no te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué la diferencia es la diferencia es espérate espérate antes que te expliques no te dije de los artistas te dije de la proyección de los artistas explica ok ya aclarate ahí muy buena aclaración no que yo sé que me involucra no no te iba a involucrar rapidísimo él tenía ya el para apullar pero esto va de la mano de ahí tú entiendes de la misma proyección porque si los promotores tienen boye grande para hacer party grande entiendes porque aunque sean promotores que quizá no tengan que lo conozcan tantas personas si tiene un party grande y va a llevar un DJ duro y quizá un artista también que sea aunque sea local o que ya sea reconocido y tiene un par de pesos para ponérselo ese evento se va a llenar no me entiendes a 100% no no yo te voy a decir oye yo te voy a poner un ejemplo y yo no te voy a decir ni lo traen yo no te voy a decir exacto pero te voy a dar un ejemplo como voy a reemplazar llevaron a un bullying pegado en el en ese nivel en el vaina condor brícale en alta ¿no verdad? super ajá llevaron a un si no es Adonis vamos a ponerle sensation ajá para que para el nivel para que tú vayas entendiendo ¿no verdad? sí ¿y una entrada más bajo de lo que te ha supuesto cobrar? si habían 100 gente eran muchas 0880 para que los 100 quizás fue un aguacero que cayó una tormenta no 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 es que no nosotros hemos llegado a party sin DJ fuerte con nieve afuera ¿sabes lo que sucede yo? en la realidad y esto es lo que tiene el promotor que se le puede relacionar al artista en mantenerte activo no necesariamente activo porque es el promotor que se mantiene activo pero pierden la esencia de tu de tu de tu de tu no de lo que tú estás haciendo porque por ejemplo yo te voy a explicar a mí yo tuve un tiempo yo te voy a decir antes de antes de hace un año atrás hace un año atrás o para que tú vayas entendiendo lo reciente hace un año atrás yo no estaba en en la mejor posición como promotor ok ¿por qué? porque ya la gente mía personal amigo que yo conozco de high school ya no está en el ambiente como yo estoy en el ambiente tú me estás entendiendo eso yo no yo no conozco yo no conozco yo no conozco la helga que se están usando en la discoteca yo no conozco los DJs nuevos que están subiendo tú me estás entendiendo ellos no subían conmigo ellos son gente nueva yo soy un tigre nuevo para ellos ¿tú me entiendes? entonces ¿qué yo tengo que hacer? sit back analyze y decir ok estos son los que están pegados pum 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 estos son los que están subiendo pum 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 vamos a jugar a Jadre ahora a comenzar a mover fichas a mover fichas ¿tú me está entendiendo? ¿cuántos años tú tienes la idea de que comenzaste a hacer promociones? yo estoy trabajando con ellos yo tengo 18 y tengo 31 yo comencé yo comencé cuando tenía 19 años y tengo y tengo 33 a hacer party a Jadre sí a Jadre sí eso es pero te digo eso porque eso también enseña a la gente y beyond the fact that I know marketing ¿no es verdad? yo entiendo el mercadeo ¿no es verdad? pero beyond that que yo me he manejado de una manera que no hay uno allá afuera que puede decir el negro no trabaja yo quizá oye yo quizá no te traiga ni una mesa pero tú vas a decir oye el negro empujó para buscar a ese coño por lo menos una persona que camine por esa puerta ¿tú me entiendes? hay que hacer el trabajo no te puede echar para atrás y ahí si tiene un paro entonces esa es la situación mía cuando se viene a los artistas ¿right? tú no tienes que estar pegado tú no tienes que estar soltando canciones todas las veces pero mantente en tendencia con la gente que está aquí alrededor la gente la gente que te está apoyando ¿tú me entiendes? es un punto porque también por la por la y por las muchas artistas que son intermitentes que se ponen y se quitan muchos del público nos quitan nos quitan el apoyo quizá le bajan el apoyo a los que seguimos puestos porque te meten de una vez en el círculo de todito si te ven a los más bocones porque los bocones tú sabes los bocones duran tres días con esa energía el deseo mío es que los bocones duren que sea tres años con esa energía para que tú veas como el movimiento se va a aprender pero tú sabes que esa energía se le gata de una vez entonces los fanáticos ven y dicen mierda pues tú te crees lo que están en Chercha tú entiendes y te pierden el respeto por eso es que yo trato de dar tú sabes lo mejor de mí cuando voy para un party también le doy ese party todos los días mi gente ven para allá manden su mesa ahí está el número que si yo que pum 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 haciendo lo lo posible llevo a todo el mundo hasta mi mamá digo vámonos todo el mundo digo vamos para ese party tú el que pueda vamos para ese party no puede ir pues vamos para el otro siempre la diligencia la diligencia lo más que yo pueda tú entiendes porque hay que arroparse hasta donde la sábana te dé tú entiendes no te puedes volver loco tampoco pero tienes que darle y eso es lo que porque también entender qué es el contenido de tu público cómo tú puedes rematar dónde tú te puedes meter dónde tú te puedes mezclar porque la realidad es Maurito yo la gente tiene vida manega uno se cansa esa es la realidad pero simple pero simple yo te voy a decir simple yo fui altita altita en el día de hoy Toquice acabó de subir un video en la piscina viral que todo el mundo lo está subiendo yo hiciera un video reaccionando y coño cualquiera hace un ritmico en estas Toquice ahora mismo y lo subo y ya y ya eso es parte de lo que la cultura ahora mismo está hablando tú no tienes que soltar otra canción que tú estás trabajando atrás afuera donde nadie está viendo sí pero actualmente para tu mantenente para que todo el mundo oh shit oh shit el negro si vio este video hablando de Toquice a todos los otros oh que no que fue lo que sucedió oh shit la vaina con Karol G y y como se llama la marca esa no KG una vaina así la vaina así la vaina así la vaina así la vaina de gente linda no fue como una revita una revita KG GQ 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 ya pues estábamos lejos estábamos lejos pero estábamos un par de letras pero que son momentos son momentos en el cual la gente puede decir coño esto es algo que la cultura en la cual yo estoy involucrado está hablando de déjame yo poner mi personaje eso se llama engancharse a la tendencia exacto si yo hubiera dicho diablo coño mira esta no es la Karol G que a mi me gusta en el simple pone la foto y hasta tú y si mira esta es la Karol G ahí tú comienzas a tener la conversación en los comentarios con la gente no que fue que GQ soltó esta y es otra cosa que esto si me quilla de lo altita esto si me quilla de lo altita y yo estoy seguro es una pregunta tú eras altita antes no nunca he sido altita yo creo que en otra vida claro yo creo que en otra vida pero es que muchos altitas no toman el tiempo de contestarle a todos los comentarios de la gente que lo apoya eso es verdad eso a mi mequilla a ti no te llegan miles de comentarios te llegan 200 a veces pero 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 si hay 2000 es que no tiempo 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 ve al al instagram me da la sensation ve al instagram me da la sensation tengo el phone por ahí ve al instagram me da la sensation dale dale hablo ahí mismo tú me entiendes cuando tú tienes un punto cuando tú tienes esa tendencia tú tienes que por lo menos está averiguando coño si yo tengo 2000 comentarios que dicen que estoy supuestamente está facturando por el menos alguito en un lugar claro y que tú le digas un tigre weo te voy a dar 100 al mes lo único que tienes que responder comentarios de tu casa y si tú lo quieres poner como dice te voy a dar 200 no le da 200 y le manda DM gracias bendiciones tú me estás entendiendo bendiciones y aunque le responda la misma mierda un bendiciones y lo copia y lo pega bendiciones 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 pero pero tú sabes lo que sucede la persona que está al otro lado del teléfono se siente especial ya tú sabes que es un comentario ya garantizado porque dice diablo coño este artista tomó el tiempo de responderme a mí él vuelve y comenta otra vez todo lo que tú pongas es un comentario entonces cuando tú sueltas música que ellos van a decir hey no taiko es mío que es lo que atrévete a hablar mal del taiko que te cierro la galleta y se lo cojo en personal ¿por qué? porque tú le has respondido un comentario para que esté claro eso es así es verdad hay que darle ese amor siempre a cada fanático pero yo no sé de esta vaina yo no sé de contenido volvemos a jazzy volvemos a jazzy volvemos a jazzy volvemos volvemos te voy a preparar esta vaina te voy a preparar esta vaina yo lo que estoy en romo hoy en romo pero feo como dice nuestro hermano el don es ah Tony mi madre que desorden mi mamacita rápido la vaina quien es mejor del bousero un chuchuy un chuchuy un chuchuy full son lo hizo malo en esa entrevista ahí buscando a Andy mi madre que es mejor del bousero Andy Oshin o la guapera diablo no te puedo decir de que es la id que es quien es mejor pero a mi me la prende más no me de cotorra no me disbaré no me las pintes Andy Oshin César dijo Andy Oshin Andy Oshin me la prende más por eso eso no quita el trabajo que está haciendo eso va a ir nada ok 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 yo Andy Oshin no porque eso no es pa yo a otra a otra ahora 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 te voy a poner una dale tú ¿cuál página del norte es madura? chequea chequea on fire tv o chis o eh no no es que se me secara eh o Brian Brian 24 en verdad que te digo yo los dos hacen su trabajo en su ¿pero vamos a beber? vamos a beber y los dos negro 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 pone en el top bro no yo lo que quería beber yo lo que quería beber porque digo sigo con otra sigo con otra sigo con otra no le pares dale dale que lo que está al 100 allá vaina que lo que no no tienes que llenármelo que está vacío pásale pásale oye si te lleva si te lleva de mí nunca lo ves no el mío está vacío también negro cuando vuelva tú me ayudas ¿quién es el verdadero rey del norte? y te voy a y te voy a dos respuestas que quizás la gente va a decir que yo soy un loco pero dale negro yo creo que a los dos le falta más trayectoria así para ponerse esa faja del rey del norte van súper bien pero le falta más trayectoria ¿lo bebemos? sí vamos a beber no 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 vamos a beber ni nada en verdad porque en la real no ¿quién de los dos? si hay que elegir uno oigan bien si hay que elegir uno de los dos no es que yo lo voy a hacer adobo en verdad por el manejo y de todo o sea doy más adobo pero no quita tampoco el trabajo que está haciendo Chucky una respuesta que yo le di a una persona no quita el trabajo que está haciendo otra porque yo por si acaso claro tú sabes que hacen los cortes y se cojan tú chupiste yo creo que Chucky yo creo que Chucky yo creo que Chucky yo creo que le falta así más trayectoria para ponerse esa faja de ser el rey del norte completo creo que Chucky hands down voy de nuevo esta es más personal dale que Dembow te quedó mejor la tv no la tv la tv no Dembow mala mía mala mía que canción te quedó mejor para ayudarte la tv o tela yo no sé yo no sé yo no sé yo no escribí canciones ya yo no soy artista yo lo que hago de video ya los dos son mi bebé tú me escribes cada canción yo me voy con tela también con tela no con la tv tela es un flow muy psicópata pero la tv ya me despierta de otro sentimiento y fui yo que la mezclé esa canción tú la mezclaste y tú mierda tú ves tú ves cómo te sentiste tú cuando tú mezclaste esa canción bacanísimo pero no lo quería decir tú entiendes hasta que hasta que la canción corra más porque de una vez la gente de una vez si está heavy la canción pero la mezcla le faltó como que le faltó algo le faltó algo como el river tú tienes como subirlo pero está bien pero para todos estos son productores después todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo son más mezclados que los haitianos tirando mezclas aquí se mezcla todo menos se mezcló todo yo mezcló pero me sentí súper bacano así cuando la mezcla esa canción ahora que sé que todo me haitianos un buen trabajo ahí yo edíte con esa canción los otros días tú supiste el video tiene que bajar a los intros ese va a ser el 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 vice de negro yo le mandé el video a negro y él me dijo el intro está más largo tú dices vamos para qué si yo que dice cuando como nosotros siempre el intro para la próxima se lo hacemos más cortico pero ese ya es la dinámica ese es el flow de él yo lo entiendo muy bien pero el consumo de contenido de la gente tiene 6 segundos para captarlo si en esos 6 segundos tú no lo agarraste goodbye so vamos 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 I heard it and I was like I was editing right oh si si porque I was editing y cuando yo va a cortar que el tiene mucha energía en este clip yo no estoy escuchando la canción heavy del clip y cuando yo oigo la canción y la canción del clip and I'm like wait but this is the same song so I just I just took that little piece and I was like oh I'm gonna just add it right here y yo dije rula hd full hd full hd full hd full hd que canción que canción venía ahora full hd está afuera ya todo el mundo le está gustando full hd oí a los tigres hablando de full hd en la entrevista cogiste con con full hd que viene que viene nuevo soltarte un track antes de eso que soltarte era un dembow dembow si yo había soltado que viene ahora viene un no no te he escuchado en un hip hop hip hop pero pesado no te he escuchado en uno de esos tengo mucho que no le doy a quiero estoy pensando en entrar a uno de esos hip hop así de pesado pesado pero después de viene un drill romántico para la mami chula un drill romántico para la mami chula y para los gantes porque los gantes esa canción es romántica los gantes le escuchan y de todo y botan notas y los que no se graban y la suben y se la dedican para que no le quite lo creen es un gander pero tú sabes y yo le escucho los gander también singan oye oye los gantes están ahí dando gritos por sus celulares como cosas los que olvídate del mundo pero uno casi siempre desde que es romántico uno dice pala mami chula pero yo sé que los gantes le escuchan hablando de eso de los gantes ojalá y esta gente no lo cojan malo hablando de eso de los gantes hay muchos artistas por aquí que son gantes más que altitas se van a la película de la calle y se dejan el altitaje en un lado vamos a hablar del señor que se dedica el mismo el rey del norte taligoya los otros días le dijo a rogi rogi banda con esa canción que te casi quiere hacer con él una canción y tal y dijo no haga esa canción con con te casi que es un chivato que si ok tú no puedes poner la patria por el piso yo no soy ganguero nunca he sido ganguero nunca he dado pa' eso nunca he dado pa' eso si si tú eres un artista y te llegó un artista del calibre de Tokashi 6ix9ine Tokashi 6ix9ine obviamente ese tipo tiene un following que se lo está llevando el diachi demasiado duro el tipo para su fanático que él tiene yo no soy fanático de él tú eres fanático es el mío a mí nunca me ha gustado la música de él antes de tu esta baila es el primo mío oye ese es más primo mío que Rancé el diablo bárbaro Rancé este botán yo yo nunca he sido fanático a la música de él no me gusta porque yo siento como que él está voceando demasiado nunca 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 no no a la nueva que votó ahora con con no yo lo oí la música que él está haciendo ahora la que hizo con el cubano está heavy está heavy I fuck with those but when he started I didn't fuck with that it is what it is but I knew that he had a fucking following you cannot deny a nigga that has a following this nigga this nigga is a snitch I don't really think he's a snitch but he's a snitch right y él te dice hey Tyco vamos a hacer una canción heavy que tú dices que hacemos bueno sin nada hablamos el Tuesday hablamos el Tuesday no en verdad yo le digo tú sabes no en verdad no vamos no vamos a poder hacer esa colaboración no ve coño Tyco diablo Tyco tú ibas también coño no 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 es que no es que no es que no es que mira automáticamente desde que tú estás creciendo bueno a mí me crían así a mí me dijeron mira por ahí está el camino bueno y por ahí está el malo si usted cogió el malo usted tiene que tener los donógrafos para usted enfrentar todo lo que venga de aquel lado ok tú entiendes entonces yo le diría así no bendiciones de todo pero yo no tú me entiendes no me podía en esa nota porque que los cantos me escuchan ok y se identifican con lo que yo le canto entonces después yo no puedo venir con eso aunque yo le respeto si es lo que hizo lo que le hizo si le dio para chotear lo que le hizo a mí no importa eso pero di que colaborar con el loco en verdad no no ni nada ok y yo voy yo voy a usar la misma temática que usó 6ix9ine en una entrevista 6ix9ine en una entrevista 6ix9ine en dos ay código de la calle lealtad es que esos no son ni códigos de la calle esos códigos tú los traes desde que esos códigos te los implantan tu papá y tu mamá ay lealtad respeto no verdad ¿cómo que se llama el que está aquí? el brother el mago el mago el mago si el mago Harry Potter el mago no verdad te cinga la mujer tuya él te respeta sí o no sí o no esto es fácil esto es fácil sí o no dime de nuevo si el mago te cinga la mujer tuya te respeta no ok él lealtad a ti eso no corre así pero espérate él lealtad a ti él lealtad a ti él es leal lealtad a ti es que depende y de todo cual sea la mujer mía no la mujer tuya la que está aquí a cuarta la jefa a cuarta es que depende yo ahora mismo no tengo tú me entiendes pero que si tú tuvieras si tú tuvieras si fuera como la de Cisna y él me la cinga yo eso no es nada ok está bien ahora te secuestra la mamá tuya no si me secuestra la mamá mía es bobo te roba los cuartos y te secuestra tú también oh su entonces su entonces su entonces la siguiente pregunta es tú tienes que guardarle respeto y lealtad a un tigre que te hace eso no ok entonces viene viene el punto viene el punto mío ahora viene el punto no es que viene el punto mío ahora es que ellos tienen los altistas tienen que entender que si la calle te oye no es verdad pero yo creo que la calle también entienda que ustedes deben de serle fieles y leales a las personas que tienen el mismo respeto que tú le tienes a ellos lo tienen para ti y el momento que esa línea se cruce para el diablo con ellos eso es así pero que tuve eso de ser ninguno de los panas míos de que tuve que en mi coro va a ser una locura pero entonces es el problema entonces el asunto con 69 y quizás yo lo defiendo porque soy fanático de él y me gusta la música de él es que todo el mundo te dice oh he's a snitch he's a snitch he's a snitch él estaba supuesto a saber lo que se estaba metiendo esto y lo otro pero la realidad del mundo es que si tú te metes en un coro donde tú piensas que la gente que está al lado tuyo son fiel a ti leal a ti tú le estás poniendo cuarto 25 mil dólares en los bolsillos tuyo atento a mí hoy para que eran esos 25 para que tú hagan lo que estos niggas eran real gangsters 69 100% si tú eres un gangster si yo te estoy dando dinero tú aceptas tu loqueras como quieras la policía lo ve como que yo te estoy dando cuarto porque yo soy el que te está buscando cuarto eso es lo que se llama a rico charge si yo te estoy dando cuarto tú no estás trabajando y tú tienes 25 mil dólares ¿de dónde llegan esos 25? de mí de los bolsillos mí entonces yo te estoy pagando I'm funding I'm funding your activities some shit like that some bullshit like that te estoy dando los cuartos los abogados en los comentarios por favor para tú darte las loqueras entonces obviamente te vas a involucrar me imagino yo estoy diciendo una hipótesis si no le habían hecho todo eso a Signe lo que los Tigres hicieron Signe se chupa todo esos 145 normal pero que él debió me entiendes es que automáticamente es que automáticamente bro tú le das por ahí de que de la calle al lleno bro tú tienes que aceptar todo lo que frene pero que no mi hermano porque si te matan con el hermano ¿tú no lo vas a matar? te maten hermano tú eres loco que yo me la libre I'm going to fuck si yo te lo digo si yo estuviera en esa área pero en esa área yo lo que estoy rapeando yo quiero ver yo quiero ver un Tigres que es que espere que yo les respete que le aguante 45 a vida a un Mamá zdję cierto 45 que acabo de eso la Mamá mía ¿tú eres loco? yo agarro las pistolas se las como y se las prende yo loco se las prende y después tú haces tu tiempo eso fue lo que él debió hacer o cómo va a ser pero yo lo que te digo más brother que el oye a ti menorcito que tú me estás viendo en esta entrevista si tú vas y tú te sientes como que tú no puedes tú me entiendes enfrentar lo que venga no te pongas a hacer lo que era mejor busquese un trabajo normal emprende en algo porque es muy bacano para ellos tú sabes lo que quieren saber esa vibra que en verdad tampoco hay mucho que quieren estar y no son de nada es muy bacano tú estás papi en el coro tirando señas y cuando viene la vaina no en verdad no sé en verdad porque no sé mucho si te cogen tu mamá que tú haces y si él es tu amigo él no es tu amigo nada de eso usted estaba psicópata sin nadie usted usted está muy sicario y muy hype cuando ustedes estaban vaina que tenga los focos lo dijo nosotros teníamos por ahí no pasaba nada que tú sabes de qué que él está hablando me entiende entonces tú sabes que esa palomería vienen para atrás porque los tigres también se llenan cuando tú estás más papi aunque sea de tu mismo coro porque que en verdad eso es lo mío eso es lo mío eso es lo mío yo tampoco le guardo respeto pero si tú no le guardas respeto tú tienes que verle la la vaina la la tus y la palomería de desde antes que pasen cosas feas tú entiendes de que pasen cosas que lleguen hasta ahí si yo fuese tú has tenido panas que se te han mirado pero lo viste del principio pero lo vuelo digo ese ese va a doblar mira digo ese va a doblar yo tenía un pan amigo que se lo habló como hace siete meses que yo le dije mira él me dijo mire yo lo que soy hermano suyo digo tú va a durar tres meses y en dos meses y medio se vino mira o mami pero tú tienes ese va a doblar ah porque dime tú si tú eres un chamaquito que lo que te han hecho siempre pila de bullying y pila de vaina papá diote del break tú entiendes de que tú pegó una canción y que y que tú tengas ese donde tú atrae la gente y eso tú lo usas para palomería para aprender y quemar tu música y que tú eres un gante él tiene que aceptar lo que viene para atrás porque tú sabes que la calle es bobo para nadie es un secreto que la calle es bobo yo te voy a hacer si yo fuese artista y si también me viene a mí con vamos a hacer una canción le digo no vamos a hacer un álbum completo si tú quieres en verdad yo tenía que pensar hasta que oí par de vainita que que no papá no papá es que se hace porque te cae lo que sucede yo siempre he dicho eso yo siempre he dicho porque te cae lo siguiente pero que entonces pero que es que en entiende es que los artistas que ahora van a hacer música con cosignal tú crees que van a perder crédito en la calle no 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 van a perder crédito en la calle no 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 papá sólo que se va a hacer se va a facturar pila los bolsillos se van a llenar feo pero yo no estoy en eso en esa feria no está bien pero como que no me lo no me la prende no me la prende en verdad team 6ix9ine team 6ix9ine 6ix9ine es el mío es el primo mío es el primo mío también bendiciones para todos ellos apoyo a 6ix9ine yo creo que te voy a decir una cosa y hablando ahorita que está hablando del mercadeo y de la cosa esto es lo bueno que tiene 6ix9ine que él entiende muy bien cómo captar a las personas él tiene esa habilidad eso es papá dios que lo pone por eso mismo tú no lo puedes del aire que manchar es que muchos tigueres que se vuelven locos cuando le frena el poder también entiende si tú no lo pudiste hacia valor no quieras venir a hacerlo cuando papá dios te da la bendición porque papá dios se quilla y te jala entonces tú no fue fulano no fue fulano entiende cuando papá dios te de ese break usted tiene que coger break no hace maldad con ese break porque como papá dios te lo da te lo puede quitar él mismo lo dijo y él está claro en lo que él estaba burlándose de tigueres muertos y de todo eso son pilas de frecura tú entiendes pila de vaina fea pero en verdad vamos a ver ese tema y de todo del mundo al vaso del mundo al vaso que voy voy moviéndonos de ahí voy a los bellas para que tú me entiendes arriba de la máquina no se cayó ahí tú ves mucho de esto pues bien en bala romo voy vamos para atrás el lápiz consciente vaquero ruling elige uno de los dos el lápiz lápiz consciente ahora tiene que decir porque creo que no porque tú sabes que el lápiz consciente me la y me da manota así rapeando pero cantando me da manota vaquero por eso que te digo yo no yo no me voy de que así una opinión de que de que completa porque son muchas muchas aguas pero rapeando que es lo que más me gusta el lápiz consciente con ciento que grupos de de la república voy usted usted me dijo que usted es salsero heavy verdad así vea la salsa yo la y yo sarante o frank y ruiz en verdad ahora mismo ahora mismo y yo ahora mismo ahora pero tú sabes frank y ruiz frank y ruiz ya es leyenda tú sabes que hay que tenerle su respeto en este pista loco recién pica papá dios lo tenga un buen lugar pero y yo está haciendo un buen trabajo ahora mismo yo me voy con el loco ahora pero ya trayectoria y hay una leyenda frank y ruiz vengo de vengo de nuevo quieren verme mal como la canción de 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 del tipo de 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 candeo de como es la canción bob 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 como es el dembow ese que él tenía pegado eh flot 28 no 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 el de aquí de candeo como llama el tipo que estaba hablando de bici bici si el tema que él tenía pegado en ese domingo como llama el tema que él tenía pegado que lo hizo el ritmo y de todo bob 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 eh si hay que prenderla la prendemos bob 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 yeah quieren verme mal o esa eh quieren verme mal me voy con te da más te da más nota me da más nota porque tú sabes no no son ni dos dembow ni nada son dos tipos diferentes yo nada más dije cuál de los dos temas porque a mí a mí me me tripea quieren verme mal rochi o la alfa eh depende si es rapeando o haciendo dembow dembow alfa ok psicópata alfa haciendo dembow pero rapeando tú sabes que la cabra es wow eh flo 28 o caliocho o caliocho del diablo caliocho del diachi ala caliocho caliocho del bloco guerrera eh flo 28 ¿quién? flo 28 o ángel dior esos son los dos que están en la va en flo 28 pero espérate que de herrera hay unos tigres hundidos heavy si el mismo caliocho de allá vamos dame tu top 3 porque no te voy a poner un top 5 top 3 de los artista de herrera sacándote a ti eh top 3 es chelocha es uno caliocho y musicólogo hey hey que es el mejor rapero dominicano uff T.Y.S pa' mi uff matá diablo mató de una vez él lo dijo otra vez no tú lo dijiste la otra vez hablamos de eso pa' mi si musicólico musicólogo o químico químico traigo traigo rd que platino ustedes saben traigo rd platino viene por ahí si a ti te dijera tienes tienes que elegir tres artistas dominicanos de cualquier género para hacer tres canciones quienes son sus tigres T.Y.S uno alfa y el guay roche te quedaste en urbano nada más en verdad si me fui ahí en urbano porque ese 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 es tu área no y es la meta que ahora queremos romper ese hielo que tu crees que tu crees que te falta a ti pa' pegarte full yo creo que el tiempo de dios tu entiendes eso es el tiempo de dios lo primero y seguirle dando porque después van a venir inversionista mientras más proyectos yo tenga afuera tú no crees que no hay nada en tu habilidad de que tú puedes mejorar para ser mejor altita no obviamente que yo voy a seguir haciendo mejores músicas tú entiendes mejores versos porque estoy trancado en el estudio feo pregunta difícil para todos los raperos porque yo sé que es difícil para todos los raperos tú dejarías cuando los tigres te escribieron una canción obvio claro heavy sí pero no di que un run ni una tiradera un trapsito mira ese coro Taiko cuando creció este coro digo si este coro está heavy pero vamos a ponerle esta letra claro coño Taiko Taiko está como en un rollercoaster conmigo él las pega conmigo y después ahí las pegaste conmigo te digo por qué porque yo creo que muchos artistas tienen esta especialmente aquellos artistas que son raperos tienen esta percepción de que no yo no puedo tener otro tigre que me escriba tú me estás entendiendo y yo creo que a veces es entender en qué situación tú estás en una tiradera no ahí yo tengo problemas personalmente en una tiradera es personal tú y tú tú y tú quién y quién breguénsela tú me estás entendiendo pero si estamos hablando de música que sabe comercial música que vamos a poner para el público marito si usted escribió una vaina dura y yo la puedo cantar más dura que usted présteme eso oye ya que hablamos de tiradera ¿verdad? ¿verdad, mago? un hocus pocus hocus pocus magic harry potter ¿quién sale contigo de por aquí tirándose? ¿quién es guapo? ¿quién puede contigo? dime ¿quién puede contigo? ¿quién puede contigo? ¿quién es? uy hay mucho hay mucho uy 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 ¿tú eres el mejor? en lo que yo hago sí, en verdad yo soy el mejor tú entiendes no te voy a decir que otra gente yo soy el mejor y yo voy a mí el que frequee que me denota no es que como Manuel que me va a tirar ahí con disparate ¿tú entiendes? el que me tire una vaina heavy que me la prenda tú sabes que me guste así que me que me ¿qué es esto? ¡acuérdate! 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 yo creo que a todo el mundo que está viendo este video oíguese oye si estoy viendo el video yo creo que tú lees para atrás como 5 o 10 segundos de nuevo dale para atrás de nuevo para que lo oiga es para que oigan es para que entiendan dilo de nuevo que no te oí ya saben ya saben entonces tú no le respondiste espérate ¡y! ¡y! tú no le respondiste al manual porque tú pensaste que el manual tiró una pupú una ñeta sí, tiró mi flojo ok, vamos yo le iba a hacer una vainita tú sabes una respuesta tú sabes para aprender y para engancharme de la tendencia antes de yo sacar el video que yo iba a sacar en ese entonces pero él duró pila para responder y yo bueno te iba a ayudar siempre te he ayudado dando consejos y de todo también te iba a ayudar ahí te ponía a durar mucho para tirar el disparate ese ¿qué tú piensas de ¿quién ganó? espérate ¿quién ganó? ya que tú no respondiste ¿quién ganó? ¿la luminaria o manual? pero que la luminaria borró la tiradera entonces no cuenta la borró y espérate tiempo tiempo y él le dio duro no ¿tú viste la tiradera de luminaria? yo no la escuché bien porque el loco la borró no pero yo te la busco espérate donde el celular es mío yo la busco él iba a hacer una nueva que se había soltado no si él suelta ahí se acaba el mundo yo lo vi yo le dije suelta esa vaina está todo el mundo está todo el mundo porque espérate en la que él le tiró el manual él estaba como en cura era es el bobo que no se puede relajar tú entiendes no se puede no se puede la que él tiene guarda pero que tenía que soltar ok pero checa lo que sucede yo le dije suelta eso vamos a hablar vamos a hablar de eso suelta eso no suelta eso ahora mismo él dice todavía y cuando eso se le fue no porque era otro tigre él iba a tirar también no no él le barató a vaina a flaco lo de fifa rock yo creo que él la tiró la de flaco la de fifa rock pero checa lo que sucede yo y quizá yo soy un poco como se llama biased como se dice biased en español tú tienes tu lado tengo mi lado y Luminary es el mío es el gallo mío oye oye pierdo o gane es el gallo mío yo si le dejo saber si pierde pero es el gallo mío y yo creo que cuando se viene a letra flow presencia eh how is it delivery in in spanish así mismo delivery delivery no verdad en esos cuatro puntos eso fue cuatro Luminary y ya no no puede serte una pregunta ahora que que pertenece a nosotros los la página los shows y toda la vaina ok que tú crees que nosotros debemos hacer para ayudar a ustedes más yo creo que la y seguirla y apoyando proyectando más grande a nosotros también tú sabes no quitándola tanto y a los menores que no tengan como me dice el loco que que tienen dique bajo boy y vainita no la y que menopreciarlo porque tú no sabes el esfuerzo que está haciendo ese muchacho para hacer un video para comprar una pita tú sabes para registrar una canción para comprarse una ropa entonces yo creo que la y tú sabes proyectando más grande como hacen en santo domingo que hasta un vaso se le cae el artista taiko rd ha dejado caer un vaso ay dios mío quizá cause un terremoto tú entiendes tú sabes eso tú entiendes eso nos ayudaría pila a pila a nosotros y ya seguir trabajando porque como te dije la y en la otra tres cuatro años atrás no había tanta página ni pócala y como es ahora tú entiendes eso que vamos bien pero nada seguirle dando y que los artistas también sigamos dándole para que los medios y las páginas vean que seguimos trabajando y se apechen con nosotros más heavy voy a decir algo en general esto no es una pregunta es algo general yo puedo responder overall como dice el perro cuando cuando yo puse el post otro día que te tagué a ti y tagué a todos los tigres verdad que yo dije donde están los tigres que yo no lo estoy escuchando a ninguno no sabía que ninguno nobody dropped anything I don't follow everybody that's 100% I don't pero tú sabes todo el mundo sabe que nosotros hacemos videos porque cuando nosotros hablamos la mierda la vez eso se fue por lo menos entre nosotros aquí todo el mundo sabía que eso se habló eso se habló y nosotros le dijimos a todo el mundo esa silla está abierta para quien sea para quien sea no cuántos tigres no han tirado pero que espérate ¿por qué se dio esta entrevista? por favor por la de él y yo que lo que es Crippin el mueble digo ese mueble está abierto me tira me tira Taiko Crippin cuando voy para el mueble yo le digo ese mueble suyo venga cuando usted quiera pero que también tú tienes que entender yo que espérate lo que yo quiero decir a los artistas Andy Ocean yo no lo conozco sí personalmente no lo conozco yo escuché una canción el otro día que Luminario dice Andy Ocean yo no puedo entrevistar Andy Ocean porque yo no tengo relación con él si yo le mando un DM es lo que va izquierda conmigo Andy Ocean mira para que tú veas Andy Ocean ese Andy Ocean no es verdad ese Andy Ocean no es verdad mira el mueble está disponible guapiti míralo ahí para que no vean visi yo no lo conozco tampoco ese no lo tengo pero visi visi está voy a poner está un poquito más adelantado que ustedes en qué punto en vaina que la canción se pega un heavy en la 42 con allá corriendo bacana sí él tiene un step ahead no digan que está de camilla he's a step ahead sí corriendo corriendo la canción porque si te pegaste ese domingo el día chin y saliste ¿me entiendes? he's a step ahead I don't know where his head is I don't know him I can't say que él está cotizado I can't say that shit no, no, el está todo los briga los otros días de hot boy le digo yo yo happy birthday my nigga it was his birthday I said happy birthday me digo hey cuando vamos a bajar I miss you nigga what's up y'all niggas can come anytime you want you just gotta tell me this is open to anybody nosotros no le cobramos a nadie tú sabes que no le cobramos a nadie ni nada tírense pa acá pero tú tienes que entender yo y quizás este TK vino los otros días ¿el qué? TK vino aquí también se frenó aquí de Patterson un chabonquito yo creo que TK Jiménez TK Jiménez él me tiró creepy y tengo un freestyle voy pa allá él tiró como 5 tengo que editarlo y subir pero esto es lo que sucede también y esto es lo mío y quizás este es la yo también me yo también me he hecho culpa en esto te voy a explicar por qué yo me he hecho culpa porque yo sé cuál es el problema esto altita quiere que tú le tires esto altita quiere esto altita quiere que tú le tires ellos se quieren sentir ellos se quieren sentir importante que como tu plataforma lo necesita a ellos y entonces solo que el problema de este canal completo que a mí me da igual y si a mí me da igual a ese le da menos mucho menos hay que hacer acercamiento entonces marito nosotros siempre hemos dicho muy claramente que quiere venir aquí además tiene que tirarnos pero everybody that I met in person yo te vi y te hice así Tyco cómo está mío el mueble también es lo que usted quiera a todo el mundo te conozco no te conozco nunca he escuchado una canción tuya nada yo te digo si tú quieres vi a la plataforma nosotros que somos una plataforma grande maybe not we have 7.8k on YouTube and that's where this video is about to be up are the 7.8k going to watch the interview maybe not but maybe a hundred people that don't know you are going to watch it I mean I don't want to brag I don't want to brag I'm here for sure desde que la entrevista aquí que no cojan quizá los números que nosotros cogemos pero el canal as a whole el gran izquierdo el gran izquierdo el gran izquierdo pero lo que estoy diciendo es como así como nosotros lo queremos ayudar a ustedes porque en verdad no sea del lado de negro pero a mí siempre me ha gustado ayudar a los tigres porque yo era uno de los tigres yo rapeaba yo tengo un EP con la luminaria entero cinco canciones ¿me entiendes? yo dejé esa vaina porque entendí el dinero yo no tengo ese dinero para ir a estudios para pagar la mix I don't have that shit I can't have I don't do that shit I can't have I have a kid I'm not spending my money on that I'll help this way word you hit me up to record your video oye fulanito este tal día tengo una fiesta que si ok tú estás ready que yo te digo déjame chequear el calendario ready ya sin pensarlo nunca lo he pensado ¿cuántas veces tú me has tirado? yo he bajado sin problema le digo a los tigres también yo estoy open tírenme no hay que hacer los acercamientos y ya hay muchos también que lo hacen a veces también hasta por vergüenza y de todo quizás si no te conocen porque no quieren hacer acercamientos por party vainita cuando cuando negros party en Instagram hay un solo altita que yo yo y él tenemos como casi un mes tratando de coger un día tenemos que seguir conversando con un maldito día porque el desgraciado no ha podido los sábados y nosotros no ha podido los miércoles I forgot I forgot his name I forgot his name I'm going to check my DM pero eso es lo que sucede yo tú además tienes que mandar un DM y después se arregla todo aquí se graban los miércoles es el día para grabar aquí los miércoles si tú estás disponible los miércoles tú lo único que tienes que hacer es llegar y si yo negro voy para allá el miércoles y that's it y se rompe claro yo le voy a decir algo full a todos los tigres le damos mi chula cuando salga Platino amén con la bendición de Dios yo quiero que el mío se pegue que el mío se pegue que no vuelva más para acá si está pegado no vuelva más para acá no no si se pega yo subo la entrevista 10.000 veces el día no vuelva más para acá oye y voy a hacer como el pachá ese me debe su carrera fui yo que lo pegué y hablando de pachá tú no sabes que la primera televisión en República Dominicana que yo hice fue el pachá Billy ya tú sabes que el lío tengo yo no tú sabes que si tú te pegaste tú supiste que eso viene por ahí toda la carrera normal oye el pachá va hasta retirar cuando él se pegue va a volver y si oye un batón ese me debe su carrera ese me debe su carrera oye yo le voy a decir algo cuando salga Platino va de bobo amén vamos a hacer el trabajo y ojalá y se haga bobo en Nueva York también el mío está en es duro en dembow es duro en trap cuando saque su rap que viene boom bap que yo no estoy esperando porque me voy a dar mi nota yo solo así con mi flow de los 90 yo solito tú ustedes saben ruling cuando ustedes me vayan a ver un video ruling que me vayan con un atras fue el mío oyeron cuando salga eso va a ver bobo full hd está en la calle denle en play a eso denle en follow al tigre dale tu instagram taiko rd tu sabes con griega y cada kilómetro taiko rd disponible en todas las plataformas digitales caiganme atrás Platino viene por ahí para la calle el álbum todo lo que hay eso es así sírveme un chat nuevo ahí por favor que bien yo lo que sé es que el mío tiene un coro de cinco tigres cinco tigres el mago que está ahí harry potter harry potter hockes pockes macaco que flow me llama el que te tira la foto me llama eh alessi 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 y dos tigres más que siempre están en el coro sí después están los tigres de cuatro music cuatro y yo 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 yo les voy a decir algo a ustedes cuando este tigre arranque y ustedes ven esos tigres esos papi chulos son papi chulos todos estos son blanquitos dos menos el mío y macaco jejeje porque hay que juntarse con los blancos para hacer balance para hacer balance cuando se peguen los míos yo quizá no estoy ahí pero estoy ahí oíste yo quizá no estoy ahí en espíritu yo quizá no estoy ahí en alma quizá el él le paga a un tigre que tenga más maquinaria que yo por lo menos bajo por lo menos bajo a boca estamos ahí ruling con Dios mediante con Dios mediante los míos se pegan de aquí a allí y ellos no pueden volver para cama nunca y yo voy a ser el tigre más feliz del mundo mira agárrese ahí agárrese ahí negra agárrese ahí ahora mismo donde quédate agárrese ahí mire para que cuando Platino salga se vuelva que sea cerca de Platino aunque no llegue pero que sea cerca de Platino no pero si llega sírvelo al gol yo estoy contento si llega Platino está potente la vaina no si atención dame camarero niños y niñas todo el mundo que está viendo este video ahora mismo si llega Platino tenlo por seguro que fue porque fue por esta entrevista no mira 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 eh con Dios me di antes si llega Platino me está tú Platino en un brazo para ayudarlo salud para la carrera del mío amén seguimos trabajando duro yo soy Jorge Alive Negros Sporty al menor de la que al menos y esto ve a lo oscuro te ve balza de maldita demasiado flow aquí usted ve este balón este